Bueno, vamos a mostrar una bucólica serendipia. Ayer, cosa que voy a repetir hoy, pues resulta que fui a coger algunas manzanas y algunas peras, pues algún tomate si había, al final recogí algunos champiñones y setas de cardillo que también había y ocurrió una cosa que voy a intentar, bueno, aquí alguna setita más, ocurrió alguna cosa que, bueno, no conocía y como yo no la conocía, pues le supongo que alguno de vosotros tampoco y así pues vamos a comentarla. Ahora vamos a la zona de los manzanos y cojo algunas manzanas de, tanto del suelo, que ayer cogí más para dar alguna a los animales, como del árbol. Cogí también a una pera que prácticamente ya no quedan. Bueno, aquí estoy intentando llenar de nuevo la charca que se vació para limpiarse, para uso de las ocas y los patos. Y vamos a ver si queda alguna pera en este peral, porque son pequeños, tenían pocas. Vamos a advertir que, para bien o para mal, los árboles no se cuidan en exceso. Desde luego carecen de cualquier tipo de abono químico, ni siquiera... Vamos a coger esta, que sea pequeña. Luego cogeremos, para hacer un sofrito de setas con al ajillo, alguna seta. Bueno, pues entonces, tenemos aquí ya alguna manzana y alguna pera y vamos a la zona de la cocina. En este caso, pues, iremos a la cocina de verano, por así decirlo, aunque estamos ya en octubre. La cocina para... Donde... Por las mañanas, sobre todo, mediodía. Ahora ya en esta época de noche, pues bueno, eso está el recularcillo. Va, este mismo recipiente... Le echamos agua... Y vamos a observar qué es lo que pasa. Se echa... Una manzana... Y observamos que flota, ¿no? Bien. Vamos a echar... Una pera... Y la pera, pues como que no... Como que no... No flota. Vamos a hacer la prueba con otra manzana, con otra pera. Por ejemplo, esta... Y... Ahí está flota algo, ¿eh? Ayer no flotaba. No sé mucho. Pero en comparación con una manzana... Vemos que la manzana, pues... Pues bien, ahí está, ¿no? Bueno, pues ya está. Serendipias que le ocurren a uno en sus quehaceres. Vamos a cerrarlo, pues, ya está. Vamos a cerrarlo, pues ya está. Es decir, que no es bien, que no es bien, que no es bien. Gracias.